Dave and Ava ¿Quién agarró los caramelos? ¿Quién agarró los caramelos del tarro? El pirata agarró los caramelos del tarro ¿Quién yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Quién fue? ¡La bruja! ¿Quién agarró los caramelos del tarro? ¿Quién agarró los caramelos del tarro? ¿Quién yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Quién fue? ¡La araña! ¿Quién agarró los caramelos del tarro? ¡La araña agarró los caramelos del tarro! ¿Quién yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Quién agarró los caramelos del tarro? ¿Quién agarró los caramelos del tarro? ¡La araña agarró los caramelos del tarro! ¿Quién yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Quién agarró los caramelos del tarro? 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 ¿Quién yo? ¿Quién agarró los caramelos del tarro? ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mama dedo, mama dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mama dedo, mama dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Oh This one This one ¡Ja, ja, ja! Sin publicidad, seguro y apto para niños. ¡Descárgala gratis! ¡La canción de Halloween! ¡Bruja, bruja, vete ya! ¡No nos vengas a asustar! ¡Hoy queremos jugar más! ¡Bruja, bruja, vete ya! ¡Bruja, bruja, 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 bruja! Vampiro, vete ya, no nos vengas a asustar Hoy queremos jugar más, vampiro, vete ya Monstruo, vete ya, no nos vengas a asustar Hoy queremos jugar más, monstruo, monstruo, vete ya Calabaza, vete ya, no nos vengas a asustar Hoy queremos jugar más, calabaza, vete ya ¡Feliz, feliz Halloween! Cinco gatitos Cinco gatitos en una reja, el primero dice Hoy me despellejan, el segundo dice Hay brujas voladoras, el tercero dice Salen hasta ahora, el cuarto dice Queremos más acción, el quinto dice Queremos diversión Un sol del viento y la luz se apagó Y los cinco gatitos fueron al callejón Noche de Halloween Cinco gatitos en una reja, el primero dice Hoy me despellejan, el segundo dice Hay brujas voladoras, hay brujas voladoras Hay brujas voladoras, el tercero dice Salen hasta ahora, el cuarto dice Queremos más acción, el quinto dice Queremos diversión Un sol del viento y la luz se apagó Y los cinco gatos fueron al callejón Noche de Halloween Cinco gatitos en una reja, el primero dice Hoy me despellejan, el segundo dice Hay brujas voladoras, el tercero dice Sale a nuestra hora, el cuarto dice Queremos más acción, el quinto dice Queremos diversión Un sol del viento y la luz se apagó Y los cinco gatos fueron al callejón Noche de Halloween ¡Suscríbete! ¡Gatito, gatito! Para ver nuestros videos sin conectarte a internet Descarga gratis nuestra app ¡Haz un truco, haz un trato! ¡Gracias! Haz un truco, haz un trato, un, dos, tres Zapatea, da saltitos otra vez Baila un poco, gira un poco, muévete Asusta un poco, grita un poco, triste no estés ¡Vamos! Haz un truco, haz un trato, un, dos, tres Zapatea, da saltitos otra vez Baila un poco, gira un poco, muévete Asusta un poco, grita un poco, salta después Haz un truco, haz un trato, un, dos, tres Zapatea, da saltitos otra vez Baila un poco, gira un poco, muévete Asusta un poco, grita un poco, triste no estés Si eres un monstruo y lo sabes Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres un monstruo y lo sabes, grita, ¡Boo! Si eres vampiro y lo sabes, aletea Si eres vampiro y lo sabes, aletea Si eres vampiro y lo sabes, si lo quieres compartir Si eres vampiro y lo sabes, aletea Si eres vampiro y lo sabes, si lo quieres compartir Si eres vampiro y lo sabes, aletea Si eres bruja y lo sabes a volar Si eres bruja y lo sabes a volar Si eres bruja y lo sabes si lo quieres compartir Si eres bruja y lo sabes a volar Si eres bruja y lo sabes si lo quieres compartir Si eres bruja y lo sabes a volar ¡Feliz Halloween! ¡Diez en la cama! ¡Diez en la cama! ¡Diez! Estaban diez en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio. Así que todos giraron y uno de ellos se cayó. ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño les pidió más espacio, más espacio. Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Nueve! Estaban ocho en la cama y el pequeño les pidió... ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño les pidió ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño les pidió ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño les pidió ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño les pidió ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño les pidió ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño les pidió ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! ¡Más espacio! Así que todos se giraron y uno más se cayó. ¡Uno! Estaba uno en la cama y el pequeño les deseó ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Bu! 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 ¡Noche de Halloween! ¡Bu! ¡Calabaza! Calabaza al muro subió y desde arriba cayó Rodó por el suelo y la calle bajó Por la ventana pidió otro contrato Calabaza al muro subió y desde arriba cayó Rodó por el suelo y la calle bajó Desde la puerta pidió otro contrato Calabaza al muro subió y desde arriba cayó Rodó por el suelo y la calle bajó Por la chimenea pidió otro contrato ¡Suscríbete al muro! ¡Skidamarin! 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 Amásalo bien! Hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien Hazle una vez y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien hace una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien hace una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel pastelero Dame el pastel que hagas primero Amásalo bien hace una vez Y ponlo en el horno para mí el bebé Gracias por seguirnos Si disfrutas jugando con nosotros No olvides suscribirte a nuestro canal Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a internet Descarga nuestra aplicación ¡Hasta pronto! Encuentra a Davey Ava en YouTube